de mi comadre de lo que dice capa y llegue el martes no no el domingo y cuando usted viene mira cállate baboso de lo que tenía la vaina puesta en el cuello lo baila como en el cuello que tenía el mejor el mejor momento de su carrera entre nosotros era como usted estaba divorciando se dio a noel ya para que para que superman sepa que yo no estoy jugando y la vuelta una vaga este no hay que tomando control de la carrera suya estará con la parte no 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 ya porque si yo me llevo de odio con él sabe que no puede conmigo que yo corro más que él aquí en nueva york el tiempo que tú te puedes mirar ahora en el tiempo que me puedo mirar de que tú lo que chivatea te fue uno moreno que está buscando títulos la mucha mierda loco